Gracias por continuar con nosotros, los acompañamos Diógenes Pina y su servidor Ezequiel Abiu López. Diógenes, seguimos obviamente con las expectativas ante la desescalada. Ya a partir de lunes no tendremos toque de queda en el Distrito Nacional, porque se supone, eso nos dicen las autoridades, que ya... Ni en el Distrito Nacional ni en la Altagracia. Bueno, la Altagracia, como todos sabemos que es la hermana República, Punta Cana, Capacana y Bávaro, entonces por eso no lo cuestionamos tanto. El tema está en el Distrito Nacional porque parece ser que somos una isla, ¿no? El 77% de los adultos de la capital nos vacunamos, pero nuestros vecinos de al lado, con los que convivimos todos los días, resulta que ellos están muy rezagados en el proceso de vacunación. Y todos sabemos que la gente de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, de Villamella, de Los Alcarrizos, de Santo Domingo Oeste, todos vienen todos los días a trabajar a la capital, pero resulta que ellos, igual que San Cristóbal, están muy, muy rezagados. Y la gente de la provincia de Santo Domingo, así como de San Cristóbal, convive todos los días en el transporte colectivo, por cierto, bastante hacinado, que tenemos en la capital, porque ya estamos regresando a ese nivel de hacinación en el transporte colectivo. Entonces, nuestros equipos fueron a averiguar qué es lo que está pasando, por qué la provincia aún avanza tan lentamente. Los centros de vacunación en la provincia de Santo Domingo están vacíos. No sabemos qué es lo que pasa, por qué la gente no se vacuna. Aunque, claro, hay un movimiento de los antivacunas. Y, bueno, esto fue lo que encontraron nuestros compañeros allá en la provincia. Por ejemplo, algunos nos dicen, ellos no se van a vacunar, no tienen intenciones de vacunarse. Algunos otros están todavía pensando, aunque ya han pasado siete meses, prácticamente, desde que comenzó el proceso de vacunación. El proceso ha sido lento, Ezequiel. Recuerda que desde antes de iniciarse el proceso de vacunación, en febrero, febrero. Febrero, mediados de febrero. Mediados de febrero. Las autoridades, y no, los estudios de opinión que se habían levantado hasta ese momento, todos arrojaban que alrededor del 50% de la población dominicana tenía resistencia a la vacuna. Y desde el primer momento, las autoridades debieron tomar eso en cuenta a la hora de poner en marcha el plan de vacunación. Pero eso solo se hizo, solo se hicieron algunas, digamos, escaramuzas en algunos momentos y se aceleró el proceso. Pero luego volvimos a la rutina normal y eso generó lo que estamos viendo en estos momentos. Lo que estamos viendo, está estancado. Vamos a escuchar lo que nos dice la población, la gente que pudimos encontrar allá en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. No me interesa vacunarme, porque yo no sufro de nada. Estos distritos escolares tienen muchos controles y saben de dónde están cada una de las personas y se va a reforzar con ello el área nuestra de salud. En la zona que vemos que la población que tú sabes sale a trabajar y llega después, ahí entonces nosotros vamos a ampliar el horario. No procede a hacer un levantamiento y un toque de queda en un área donde prácticamente hay una provincia que es un barrio del Distrito Nacional, que es San Cristóbal, donde tiene una tasa de positividad muy alta por encima de un 10%. Ojalá que pudiéramos escuchar este sonido porque es una guaguita anunciadora llamando a la gente de la provincia de Santo Domingo a que se vaya a vacunar. Esto no lo habíamos visto, podemos escucharlo. Hoy Domingo, trupe en todos los centros de salud. Hay desesperaciones, hay que buscar alternativas para convencer a aquellos que no se quieren vacunar de la importancia de que se vacunen y aquellos que están dudosos, que sí lo quieren hacer y no han encontrado el momento, pues que vayan, porque los centros de vacunación están vacíos. En estos momentos, Ezequiel, las autoridades están en la obligación, están obligados a ser creativos para motivar a las personas a vacunarse y para encontrar a los que no se han vacunado. Eso por un lado. Por el otro lado, Ezequiel, de verdad que a mí me resultó bastante chocante ver cómo las autoridades decidieron que el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia pasaran ya la etapa del toque de queda y entraran en una etapa total de desescalada. Cuando en el caso específico del Distrito Nacional, tú dices, ¿y cómo se va a lograr eso? De separar al Distrito Nacional, digo separarlo desde el punto de vista geográfico, separar al Distrito Nacional de la provincia. O sea, si el Distrito Nacional está prácticamente abrazado y se encuentra aquí, está abrazado por la provincia, pero además lo que decía una persona ahora mismo, una persona de San Cristóbal decía, San Cristóbal es prácticamente un barrio del Distrito Nacional. Entonces, ¿cómo en este proceso de desescalada tú deslindas esas personas de la provincia de Santo Domingo y esas personas de la provincia de San Cristóbal, cómo tú la deslindas del Distrito Nacional, que sí ya está marcado, conforme lo han dispuesto las autoridades, para la desescalada a partir de este lunes? Entonces, ante esa realidad, no sé, no sé cómo las autoridades podrán manejar esto, pero esto, eso es lo que tiene que ver con lo geográfico, es bastante complicado, demasiado complicado como para separar una de otra. Cuando en realidad, Ezequiel, ¿qué separa al Distrito Nacional, digamos, de Santo Domingo Oeste? Un río. No, un río no, una avenida, una avenida, la avenida Luperón la separa. Entonces, ¿cómo tú define qué es esto y qué es aquello? Además de que la gente se traslada, lo que decíamos hace un momento, todos los días en el mismo transporte colectivo, el metro recorre de la provincia hacia la capital. Vivimos todos juntos. Claro, vivimos todos juntos. Y, de hecho, tú hablabas de la creatividad de las autoridades. Bueno, pues, ayer, aunque siempre con un poco de retraso, porque nos habían dicho que iba a ser el miércoles, no hubo nada el miércoles, lo empezaron ayer, fueron brigadas de salud pública, acompañadas por la defensa civil, a las calles donde hay bares, aquí en la zona central de Santo Domingo, en la avenida Sarasota, se estableció un puesto para vacunar a la gente que está en los centros de diversión, en los bares, en los bares de la Sarasota, ¿no? Y hoy se supone que van a la Venezuela, aquellos que se están tomando sus tragos, que también, no importa, se están tomando sus tragos, que se vacunen. Porque esa es otra. Al principio, conforme a las autoridades, no se podía mezclar el alcohol y la vacuna. Ahora, no. Conforme a las declaraciones del ministro de Salud Pública, la ingesta de alcohol no afecta la vacuna, por lo que está muy bien, Ezequiel, que vayan a los propios centros de diversión a vacunar a las personas, porque en definitiva es vacunar a las personas lo que se necesita en este momento. Yo, y aquí lo dije muchas veces, nunca estuve de acuerdo con el toque de queda. Y sin embargo, hay que respetarlo. Y lo respetábamos, por supuesto. Y considero que, dado lo que vimos durante el año, somos una sociedad tan indisciplinada que quizás era necesario. Porque seguimos viendo los famosos teteos, las fiestas a medianoche, y también los tiroteos, porque terminan siendo violentas. Y tuvimos hace un momento, hace unos días, apenas esta semana, seis heridos aquí en La Agustinita. Son 8.33 de la mañana. En dos minutos comienza la carrera de Marisley Di Paulino en Tokio. Vamos. Vamos.